Bueno, ya estamos en compañía del senador del Partido Colorado, del sector de honor colorado, Enrique Herrera, así como anunciamos. Muchas gracias, senador, por llegar hasta aquí. Al contrario, Patricia, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Mucho ruido, mucha polémica en la Cámara de Senadores por el tema de vuelta de otro colega, en este caso, del R.A. Sí, efectivamente, yo tuve algunas discusiones en relación a esto. No hay una posición de bancada oficialmente tomada, pero cuando hay circunstancias en que la conciencia está comprometida, gracias a Dios hay una actitud democrática y respetan posiciones. No va a ser la primera vez, a lo mejor, que particularmente en mi caso y muchas veces en el caso de Sergio Godoy, votamos, digamos, dice, diferente. Y yo creo que en este caso las circunstancias que le toca atravesar a nuestro colega son muy complicadas, ¿verdad? Yo decía esta mañana, y me ratifico, tomando por pedazos, pareciera ser un hecho simple, pero si tomamos toda la película, primero una reunión entre particulares, después una extraña participación de un senador en un evento donde hay interés público comprometido, y luego el cumplimiento de lo hablado en el capítulo 2, pues da la impresión de que efectivamente se puede configurar un uso indebido de influencias. Y si es así y no escuchamos razones, creo que no hay otra salida que votar por la pérdida de su investidura. Ahora cuando usted dice, si es así y no escuchamos razones, usted habla ya como miembro de la bancada de honor colorado, como una cuestión personalísima, ¿cómo...? Yo te diría como una cuestión personalísima, yo tuve oportunidad de conversar extraoficialmente con ellos hoy, pero como el tema no se trató hoy, creo que pasó a comisión, o se va a tratar en una extraordinaria lunes, me dijeron, esta sería una posición, me tienen que convencer para revertir mi posición que es esta, ¿verdad? Ahora hay que separar acá lo que va a ser el proceso penal en sí de parte de la fiscalía, ¿verdad? Porque esto se trata de un proceso netamente político en donde acabas de dar tu opinión de por qué para vos constituye un hecho de la mala utilización de la influencia de un senador. Sí, yo tengo una vara muy alta y no siempre compartida ni siquiera por mis propios correligionarios, ¿verdad? Me da la impresión inclusive que a veces los colorados somos más duros con nuestros propios correligionarios que con adversarios, ¿verdad? Y yo por lo menos estoy podrido de cargar mochilas ajenas, ¿verdad? ¿De qué sirve cuidar la conducta habiendo cometido errores en la gestión naturalmente, 30 años, para después tener que estar defendiendo lo indefendible? Yo creo que esto desprestigia al Congreso, desprestigia a la clase política, no meten a todos en la misma bolsa. Bueno, y si te pegaba una vuelta por las redes, ya es directamente mejor que te inmunices, porque cualquiera te dice cualquier cosa en cualquier lugar. Y yo cuido mucho de esto por una cuestión de respeto al apellido, respeto a la familia, respeto a los amigos. Y no es fácil, porque vos convivís con ellos, vos trabajás con ellos. A mí me cuestionan con quién me siento, quién está adelante, quién está atrás, quién está a mi costado. Y la gente saca conclusiones apresuradas. Por eso te decía que haciendo un pequeño balance, en estos ocho meses de Congreso que me tocaban a mí, nosotros hemos logrado incorporar gente buena, como el caso de Ramírez Simón, Martínez Simón, de Ramírez Candia, de Eugenio Jiménez, creo que ha sido un aporte. Y el voto fue en ese sentido. No solamente en mío, sino en la mayoría de los casos de nuestra bancada. Y también hemos logrado apartar lo que creíamos que estaba mal, como el caso de Contralor García, el ministro Blanco, y también le afectó a dos correligionarios nuestros, que es simpático porque se sientan al lado tuyo, al caso de Abogado, al caso de González Dair. Y la gente cree que alegremente uno puede decidir sin costos, ¿verdad? Los costos internos son duros, inclusive electoralmente todos sus seguidores se ofenden y naturalmente te declaran la guerra. Uno se llena de enemigos que ni conoce, pero hay que hacer lo posible por mantener la conducta, te digo, y en líneas muy simples, sacar lo malo y tratar de meter lo bueno para que mejore la calidad de nuestra política. El senador Amarilla, el Dionisio Amarilla, se llegó a comunicar con usted. No, no habló conmigo, yo en lo personal tengo una buena relación con él. Yo creo como vos que es un tema político y jurídico, es decir, por eso decía tengo la vara alta. Yo creo que no solamente hay que ser, sino parecer. Claramente hay casos en que ni se les permitió el derecho a la defensa como González Dair y Oviedo Mato, uno renunció y otro fue destituido, y en este caso particular si quiere agarrarte la parte jurídica vas a encontrar argumentos. Hay abogados brillantes que te muestran la otra mitad de la biblioteca. La pregunta que yo me hago y la ciudadanía y a quienes realmente representamos consideran que la conducta es aceptable para dictar leyes, para hablar en nombre del Senado, bueno, y ahí es donde yo tengo exigencias mayores, ¿verdad? Ojalá a mí no me pase, pero si me pasara también, ¿verdad? En el caso particular, por ejemplo, del doctor Zacarías, que se sienta al lado mío, él pidió todas las veces su propio desafuero, él tiene en este momento procesos abiertos. A mí me cuestionaron duramente, y él particularmente, dentro de la bancada, porque cuando el Senador Cuba presentó una resolución política también, instándole a renunciar, yo voté a favor de esa resolución. Me dijo, pero entonces, ¿cómo se entiende? Entonces yo le dije, mira, el que hizo la conferencia de justicia selectiva fui yo. Yo dije, yo quiero impunidad para nadie, justicia para todos. Si en tu caso hubieron 20 allanamientos, me gustaría que en el caso de Cueva, en el caso de Friedman, en el caso de Petro Park, en el caso de Lugo, y todos los casos se nos aplique a todos la misma ley, a todos la misma vara. A mí lo que me molesta es que en algunos casos hay mucha velocidad y en otros no tanto. Y me parece que, a pesar de todo, este discurso está llegando, porque por lo menos en el caso del presidente de la Cámara de Diputados se abrió la investigación, se designaron fiscales, todavía estamos esperando en otros. Pero tras mucha presión lo de Cuevas. Efectivamente, efectivamente, ahí lo estás confirmando, tras mucha presión. No debería ser así, ¿verdad? Yo sueño con una justicia que no sea funcional al poder, Patricia. Vos que estás informada y que seguiste de alguna manera el proceso de transformación del Consejo de la Magistratura, sabés que incorporamos un sistema de meritocracia imperfecto, pero un gran avance en relación a las digitaciones actuales. Y viene haciendo un razonable trabajo, salvo excepciones. Lo mismo nos pasó en el jurado de enjuiciamiento. O sea, hoy ya es historia, pero buscando los diarios se verá que en algún momento dado nosotros tuvimos diferencias muy grandes y los sacamos a González Dar y a González Friedman. Hoy la gente se olvida, ¿verdad? Eso tampoco nos fue fácil porque estábamos dentro, digamos, en términos políticos, siempre ubicados en el lado del sector oficial. Yo era representante del Ejecutivo, aquel entonces. También nos tocó en aquella oportunidad tener una actitud política institucionalmente muy dura en relación a Sonador Baqueta, con quien yo tengo diferencias, pero tengo una relación de trabajo y muchas veces debo reconocer que su posición y sus fundamentos nos convencen y terminamos acompañando. O sea, lo que cuesta entender es lo difícil que es jugar dentro de un equipo, tratar de ser leal al equipo, respetar los liderazgos, pero tener cierta autonomía de criterios. Y te digo algo más. Yo creo y fijé una posición. Cuando el tema es reforma tributaria, política agraria, agricultura familiar campesina, situación social y económica, la bancada normalmente asume una posición. Ahora, cuando el tema es problema de Enrique Riera con la justicia, yo no tengo por qué pedirle ni a mi movimiento, ni a mi partido y menos al Congreso que se inmolen mis amigos por mí. Ese es un problema que yo tengo que resolver con el abogado y con el poder judicial. Por eso es que esas actitudes corporativas de protección, como de repente percibo en el caso del senador Amarilla, que puede darse a cuenta de algún arreglo para la Cámara de Senadores, eso es lo que hace daño. No se puede mezclarlo tanto. Va a resultar muy grave que ocurra a esos senadores de que Mario Aldo Benítez le diga a sus senadores o sus senadores a él, nosotros vamos a apoyar a Dionisio Pocos, si no, no nos sale el acuerdo de la presidencia del Senado y el NTT se queda sin presidencia o sin viceprimera o no sé qué está negociando, ¿verdad? Y yo también creo que va a ser muy grave. La verdad es que el movimiento del presidente de la República es desconcertante. Algunos dicen que es un estilo de liderazgo, otras veces dicen que no baja la línea, otras veces sí opera personalmente. No hay forma de sacar un patrón de conducta. Inclusive, me ahorro el nombre del autor de la frase, pero hoy me dio mucha risa, porque me dijo, si el presidente te dice que venga allí y ponete nomás el traje, como diciéndome, tenés que hacer lo contrario de lo que dice porque es imprevisible, ¿verdad? Y esto te da la pauta nomás de lo difícil que es y de lo inexplicable que es que después de haber ganado, después de ser presidente, después de llegar con lo que cuesta tener 17 senadores disponibles, en el buen sentido de la palabra, 42 diputados y no hacer esfuerzos para lograr la unidad del partido, pero obviamente con condiciones. Primero que debemos recuperar los heridos. Se echó un montón de gente sin razón en las SAJ, en las binacionales, en todos lados. Segundo, necesitamos que se cumplan algunas cosas solicitadas, como la presidencia de Pedro Aliana en la Cámara de Diputados y nosotros estamos dispuestos a apoyar a un Colorado no oficialista, dañete té, de buen perfil para la Cámara de Senadores, porque para eso nos eligió el pueblo colorado, para votar y trabajar a favor del pueblo colorado. Y la elección de la Cámara de Diputados, de la mesa directiva, no sería vinculante con la elección de la Cámara de Senadores, porque si ustedes quieren ese arreglo donde apoyan a Pedro Aliana y eso va atado a lo que ocurre en el Senado, tampoco va a poder ocurrir. Mira, yo hasta ese nivel de detalles no llegué, Patricia, lo que sí escuché y me dijeron es, pero en ese caso tenemos que romper nuestros vínculos con el PLRA, porque pareciera ser que la idea era llevarlo a Lanzoni, un buen parlamentario, un buen amigo mío, fuimos intendentes juntos cuando él estaba en Niembrú y yo estaba en Asunción, o sea, nos conocemos hace años y trabajamos juntos cuando yo era ministro de Educación y él era gobernador de Central, pero siempre voy a preferir un colorado en la Cámara y si hacemos un cálculo hacia atrás de un año, Patricia, Beto Velar llegó con votos colorados. Nosotros tenemos 17 votos, con 17 votos y alianzas con partidos pequeños, un sector del Partido Liberal, podemos volver a poner un colorado, podríamos trabajar en ese sentido. Y volviendo para no salirnos, porque quiero volver todavía en el tema interno de los colorados, volviendo al caso de IPS, hablábamos ya de la cuestión y del golpe político o la acción política que puede existir en la Cámara de Senadores, pero ¿qué cree usted que debe pasar en el caso de IPS? Porque lo que hizo el presidente fue suspender la licitación y ahí paró todo. Sí, pues yo creo que debería ir más a fondo, ¿verdad? Quizás vos y yo y el público no conoce qué realmente pasó ahí, ¿verdad? Es como esas cosas que se paró un gran mordiscón, porque cuando hablamos de 16, 17, 18 millones de dólares, es una fortuna. 140 mil millones de guaraníes. 140 mil millones de guaraníes y me avisaron de que, porque hoy lo escuché en la Cámara, detrás venía un segundo golpe que es tercerizar la esterilización de los instrumentales, que creo que era otra vez un vagón de plata, ¿verdad? Y yo me pregunto, unos hospitales como estos que se desenvuelen en tanta pobreza, donde ven gente en los pasillos, necesita, pero, tanto dinero en seguridad, necesita tanto dinero en tercerizaciones, ¿verdad? Y yo creo que no, ¿verdad? Esta es una institución, lamentablemente, que fue, salvo en rosa de excepciones, ordeñada muchas veces y esta vez la pregunta que yo me hago es, ¿hasta dónde algún sector del oficialismo no estaba metido en esto, verdad? Pues cuando estos negocios salen y hay tanto dinero en juego, me cuesta creer que el que hace gárgaras no traga algo, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien, se paró la licitación, pero qué explicación da el presidente del IPS. Escuché también que algunos de los miembros votaban a favor y salvo el señor Doldán de la FEPRINCO y la de los gremios, se opuso, pero hasta ahí no más, ¿verdad? Entonces... Claro, no hacen denuncia, eso es lo que pasa. No hay denuncia, ¿verdad? Eso pasa, senador, que se oponen de vos y no se sabe si posteriormente hay una negociación otra vez para aquel que se opuso, porque oficialmente no existe la denuncia. Claro, y cuando vos ves las cifras que ganan las empresas, que cambian de nombre, ahora se pone, vamos a ponerle nombre en inglés, ¿verdad? Y te han llamado Tapití, ese, ah, bueno, fantástico, ¿verdad? Todos sabían que eran de los machados. Después apareció la empresa de los chamurros y ahora tienen todos nombres en inglés, ¿verdad? Sí. Pero son parte del mismo grupo y administran fortuna. Y a mí la información no confirmaba que me dan, es que no solamente pican en el momento, sino también que le ordeñan el salario a los funcionarios, que después terminan protestando. Sí. Porque en este caso particular está probado que en el 2016 el propio senador había tomado una actitud ya en favor de su amigo. Utilizando el tráfico, la influencia, traficando a algunos superfluencias de diputados. Claro, porque tratando de golpear a la competencia, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que ser muy celosos. Mira, Patricia, las cosas que los senadores recibimos como pedido de la gente, quizás en su buena fe, quizás en su desesperación, conseguirme, hablan con este juez y ayúdame. Y vos le tenés que decir, mira, voy a terminar mi niña escuela. No se puede hacer. Algunos se enojan, ¿verdad? Otros te llaman zapatos a un lado, pero nosotros tenemos que movernos con una prudencia y una diligencia que llegue hasta el extremo de que en ningún caso cualquier gestión que vos hagas tengas un beneficio personal. O la duda, pues yo te mentiría si no te digo que hay gente que me llama por pierna ortopédica, remedio, cajón, acompañamiento, gestión en la divén, papeles que se trancan, pero no son para mí, ni para ni un familiar mío ni gano un peso. Y eso es lo que hablábamos justamente ayer acá con Tito Zavier del senador del Pelerra. Ese tipo de influencias, por ejemplo, está bien utilizarla, porque para eso tenés, para ayudar a la gente que necesita, ¿verdad? Ahora, ayudarla en tu favor o de manera ilegal, como vimos en el caso de Inicio Amarilla, ya es otra cosa. Claro, o sea, yo me pregunto, vamos a ponernos a la inversa, que vos seas senadora y yo también, y nos dicen, che, un amigo nuestro, compañero de facultad, compañero de estudio, quiere que nos vayamos a ayudar para arreglar el problema de la publicación en la ASEE. ¿Y dónde va a ser? Y en una productora. Yo me pregunto si vos me dirías, porque esto me suena mal, esto es vidrioso, no podemos hacer eso, yo te recibo en mi despacho, yo por ejemplo recibo gente en el despacho, yo en mi casa no recibo a nadie, primero para proteger la familia, y segundo, porque cualquier cosa de estas puede oler mal, entonces nosotros no podemos ni siquiera ser sospechosos, yo le digo, y la gente se enoja, muchos colegas míos, vos son exagerados, en nuestro caso, la presunción de inocencia se invierte, nosotros ya estamos juzgados como culpables, salvo que demostremos lo contrario, y si no entendemos que la ciudadanía nos critica, que da vergüenza a veces hacer política, que muchas veces los colorados somos más duros con los colorados que en la oposición, yo estoy convencido que Luz ganó con votos colorados, que Mario ganó con votos colorados, que cada vez que los colorados presentamos un impresentable o defendemos lo indefendible, desacreditamos el partido de nuestros mayores, ahora, esta posición crítica que yo traigo ya en la época del Mospoco, me genera unos dolores de cabeza y unos toapucú, que muchas veces hace que la atmósfera no sea fácil en el día a día, Patricia. Tenés todavía muchos compañeros senadores que no tienen miedo a la reacción ciudadana, que no tienen miedo a denuncias periodísticas, en el caso de Donicio creo que era uno de esos, no sé si sigue hoy, pero él seguía siendo, estaba debajo de la mira de la lupa de la justicia, aún así se pone a reunión de esa calaña, ¿verdad? Claro, yo creo que algunos viven en un termo o se creen súper fuertes, ¿verdad? Porque en el caso particular de Senadora Amarilla, te repito, con quien nos reímos, nos saludamos, todo muy bien, ¿verdad? Pues tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito, tiene bienes que no puede explicar, tiene algunos antecedentes cuestionables en su época de administrador de la Universidad Nacional y en todos estos casos, yo siempre me pongo en mi lugar para no hablar de terceros, yo andaría cuerpo a tierra, ¿verdad? O no me expondría tanto, hay gente que ni habla, por ejemplo, ¿verdad? En el Senado hay gente que no habló ni una vez, ni una moción, pero ningún proyecto de ley, nada. Y en la Cámara de Diputados, donde estuve en el 98, también, había gente que en cinco años no habló una sola vez, ¿verdad? Pero tienen un perfil bajo. Pero en el caso de Dionisio, que él es presidente de la Comisión de Finanzas, vos acordate de todo el escándalo que pasó con Cuevas, con los aumentazos, por ejemplo, o lo que pasó en su momento con quienes dirigieron esa comisión. ¿Qué pasó? Nada. Entonces, yo creo que la clase política tiene que tomar conciencia de que la ciudadanía ya no se calla y no pensemos solamente en la comisión de escrache o en las redes que finalmente esconden algo de cobardía porque vos te convertís en un tirador anónimo con un perfil falso sin entrar en los trolls que te destrozan, ¿verdad? Pero hablemos del día al día de ir caminándote a la misa y vos te vas con tu hijo y tu señor y que cualquiera te pueda gritar cualquier cosa. Por eso es que yo soy muy celoso y a veces excesivamente y obviamente no todo el mundo me comprende y me acompaña, pero yo sinceramente quiero que en esos senados haya 45 senadores sin techo de vidrio y no me sirve la excusa de la presunción de inocencia de la Constitución, tiene nomás una denuncia pero todavía no se probó hasta que salga sentencia firme. No sirve eso desde el punto de vista político, mediático y ciudadano. No sirve y mucho menos con la justicia que tenemos. La justicia que tenemos y yo soy abogado, o sea, es como si te hablara un médico en los hospitales que tenemos. Realmente no es pronta, ni es barata, ni es imparcial. No puedo juzgar a todos pero sí me tocó tratar y designar en aquella época con apoyo del Ejecutivo, hay que decirlo con todas las letras, el presidente Cártez jamás metió un fiscal, un defensor o un juez. respetó mi trabajo y hasta ahora respeta mis posiciones aunque no todas comparten y sin embargo, cada vez que un juez era nombrado, yo me acuerdo le miraba al ojo, le decía, bueno, vos no le debes el cargo a nadie más que a tus méritos. Ahora, si vos entras a la cancha y te quebras por el camino, por plata, por presión o por beneficio, ya no, es mi responsabilidad. Pero por lo menos el vínculo político no tenés. No tenías al empezar al menos. Al empezar, al entrar a la cancha. Ahora, ¿cuántos de esos mil se quebraron? ¿Cuántos fueron chupados por el sistema? ¿Cuántos aguantan? Yo tengo un caso emblemático de un juez joven, bien formado, le tocó alto para nada y a los seis meses vino y me dijo, mirá lo que me entregaron ayer y me estoy viniendo con mi familia y me muestra una carta y había adentro el sobre diez mil dólares y una bala y un papelito que decía, elegí. ¿La bala o la plata? Entonces, me dice, yo soy un tipo joven, estoy casado, tengo chicos pequeños, pedí ya mi transferencia a la corte, yo no me quiero quebrar, doctor, voy a donar esta plata, pero yo no, no hay garantías para nadie. Estas son las cosas que vos decís, bueno, entonces, ¿cuánto todavía nos falta como democracia para que los jueces tengan el coraje? Porque ahí, en mi opinión, está la madre de las batallas. En Italia, manos limpias, del año 90, aquel juez que decía, los que tienen miedo mueren, todos los días, los que no tenemos miedo vamos a morir una sola vez, lo mataron, produjo la caída de más de mil quinientos. La vallato, ni hablar, lo que está pasando en la Argentina con los Kirchner, ni hablar, realmente está pasando nuestra justicia acá, están cayendo todos, los que financian, los que mienten, los que defienden los intereses, los que financian, yo creo que nuestra política está muy corrompida, nuestro sistema también, y no tenemos alternativa, Patricia, se enojen amigos, correligionarios, o no correligionarios, alguien tiene que decir de estas cosas, yo decía antes bastante irresponsablemente en muchos casos, obviamente no era lo mismo que estar en un movimiento grande como Honor Colorado, que me adoptó hace seis años, y que me respeta algunas libertades, pero, te diría que ahora que tengo fuero, me siento obligado a decir, por eso me opuse al derete, por eso me opuse a Nicanor, y acuérdate que en la oposición lo aplaudieron, y hoy le cuestionan, es una cosa, pero no se lee así, por eso pedimos los juicios políticos a los ministros, Bajaxari fue antes, a Blanco se fue una semana antes lo destituimos, una semana antes de jubilarse, y Garay se salvó, por eso le votamos en contra al Contralor García, y hablamos fuerte y pesado, y muchos de sus abogados son amigos míos, y Paraguay es así, nos vamos a cruzar 30 veces probablemente con muchos de los actores que están ahí, entonces no es fácil, y ustedes tienen también su tarea, que imagino que tienen una encuesta diaria, si le defende a uno o le ataca a otro, sos formidable o no sos, entonces yo creo que podés entender lo difícil que es hacer política y mantener los valores a pesar de todo. Senador Enrique Herrera, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Al contrario Patricia, yo te agradezco, sé que este es un horario central, y es una buena oportunidad de mandar una señal clara, pero sinceramente la situación económica y social en la que estamos, si este barco de piratas, en lo cual hay una pelea por quien ocupa mejor camarote, nos desencalla, vamos a tener problemas sociales y económicos mucho más graves que son los que deberíamos discutir en el corto, mediano y largo plazo.